Ojo a esa pelota dentro del área, el remate, gol, 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 gol de Gabri Veiga después del tiro de Lucas de la Torre, el rechace de Sergio Asenjo y el gol del futbolista de Oporriño. El Celta enchufado, la pelota dentro del área, ¡oh, gol, 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 gol de Gabri Veiga que marca el segundo cuando parecía que su compañero estaba reclamando el penalti por si acaso, él venía pendiente de la jugada para enchufar el balón. Otra acción para Seferovic, este con Veiga, 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 golpeo, ahora sí, goool, 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 esto es la locura, la marea celeste, Cabri, Veiga, Cabri, Gabri, Cabri, Gabri, Cabri, Gabri, ahí está Carlos Carvallal. ¡Qué pase ha metido Yago Aspas ahí para Veiga! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Veiga, qué golazo! Es el primer gol de Veiga, este joven de 20 años en la élite. Decidiendo enviar ese balón para la llegada de Gabri, Veiga, centro, brazo, goool, goool, ha frotado la lámpara, ha frotado la lámpara, ha frotado la lámpara, ha frotado la lámpara, ha frotado la lámpara. ¡Gol! 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 ¡ 109 de esta. Están Larsen, emparejado con Goodell, que no le deja pasar. Consigue descargar a Están Larsen. Qué balón para Veiga, que quiere el primero. Vamos a ver, Gabri... ¡Gol! ¡Del Celta en el 33! ¡Golaza de Gabri Veiga! Consigue descargar de cara Están Larsen. Y ese balón profundo va compasado con la carrera del niño. Precisamente se ha llevado a Fran Beltrán con Carlas Pérez. Ahora por dentro Carlas Pérez, se ha llevado a Gabri Veiga. En el interior del área está el Porriñol. ¡Viene Gabri Veiga! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! Otro más de Gabri Veiga, que sigue sumando, que siga lo suyo. Es un genio. ¡Qué bien lo ha hecho Gabri, Gabri, Gabri! ¡Es un golazo, es un golazo! ¡Está loquísimo este muchacho! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Celta en el 42! ¡Golazo de Gabri Veiga! Ha sido él, sí, ha sido él, el rapaz de Oporriño, que se planta dentro del área, él solito. No necesita ayuda, dejadme solo y pica. Corre con una exhalación, Oscar Rodríguez por ese costado izquierdo. Andra, presión, Oscar, el pase, la deja pasar ahora el Celta, está el Larsen, está también Carlos Pérez, el latigazo. ¡Qué golazo, Gabri! ¡Qué golazo, Gabri Veiga! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué digo gol, qué digo gol, 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 golazo, Gabri Veiga! Gol del Celta, el primero del partido, minuto 24, lo marca el chaval, lo marca el canterano, lo anota Gabri Veiga y es un señor gol.